Ay, se te ha mojado el móvil, se te ha caído en agua y ya no suena bien el altavoz. Suena algo como así. Como si tuviese un espíritu poseído adentro que habla. Bueno, no te preocupes porque en este vídeo lo vamos a solucionar en menos de dos minutos. Bueno, antes de nada vamos a ponerlo dos minutos en el reloj y comenzamos. Seguro estás buscando un montón de aplicaciones, de métodos, la típica tradicional de meterlo en arroz, lo cual es recomendable, pero meterlo en arroz no te va a solucionar el problema de tu altavoz. Para ello en este vídeo te traigo cómo solucionarlo. La verdad es que yo he probado diversas aplicaciones y ninguna ha servido, pero te voy a decir que sí ha servido. La primera que probé fue esta aplicación, que lo que hace es emitir una serie de frecuencias, ponemos el teléfono boca abajo, volumen máximo obviamente, y más o menos hace un ruidito, pero no muy allá. Aquí suena la confirmación para ver si lo hemos arreglado, pero a mí no me funcionó. También probé esta otra, tiene dos modos, para el altavoz general o para el de oreja, pero sinceramente hacía prácticamente lo mismo, cambiaba la frecuencia. Nada de esto funcionó, así que te voy a traer lo que a mí me funcionó y me destupió totalmente el altavoz. Antes de nada, advertirte si estás viendo esto con casco, quítalos, porque van a sonar sonidos muy fuertes y te puedes hacer daño. A partir de ahora, pon este vídeo solo en el dispositivo en el que tenga el altavoz dañado y con el volumen al máximo, pero cuidado, porque va a sonar bastante fuerte. Vamos a iniciar con varios niveles, este es el calentamiento y después pasamos al nivel 1, que sí va a ser lo que va a sonar fuerte. Bueno, ¿qué tal? Después de haber escuchado esto, ¿se ha solucionado? ¿se ha destupido tu altavoz? En mi caso fue maravilloso, fue mágico. Espero que estés como esta chica ahora sonriendo por tener de nuevo tu altavoz totalmente funcional y sonando súper claro. Si te ha servido este vídeo, deja un buen like y un comentario aquí debajo, suscríbete para no perderte ninguna de las novedades y nos vemos en el próximo fotograma.